¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Van a poner a prueba una Hyper 280 de la marca Bento En el rally de 24 horas, mil millas Vamos a ver qué tal le va a nuestro amigo ¿Nos platicas cómo te va con esta belleza? Claro que sí, claro que sí ¡Suscríbete! Hola, hola, ¿cómo andan? Estamos transmitiendo desde RCN Galax Marina Ese es el Facebook de Marina Jusquías ¡Para atrás por favor, para atrás! ¡Para atrás por favor! Allá Y 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